Venga la plaza chicos, venga Venga, 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 venga Corre, 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 corre Hey Muy buenas a todos amigos de ellos, yo soy John Gristio Como pueden ver chicos, nos encontramos de nuevo aquí en el canal Y estamos jugando un huequito nuevo Se llama, bueno, se llama World War C A ver si me sale bien el nombre y no digo un disparate Y vamos a estar jugando este jueguito, este juego lo pueden encontrar en la tienda de Epic Store Si les gusta voy a traer los primeros minutos, voy a jugar una partida Esto se puede jugar en cooperativa o una campaña Lamentablemente aún no tengo nadie que lo tenga todavía Así que voy a estar hablando con unos cuantos youtubers si lo tienen y quieren grabarla conmigo Por lo menos grabar alguna partida con ellos, pues me gustaría Vamos a ir al multijugador y vamos a Hacer una búsqueda rápida de partida Partida rápida de buscar cualquier partida en línea Vamos a hacer partida rápida Y vamos a intentar encontrar una partida decente Repito, no sé si hay mucha gente jugando No sé si funciona, que tal Pero quiero traer unos minutitos de la partida Para que lo vean un poco Y si les gusta el juego En la descripción tienen el enlace para comprarlo Este juego no es gratis Este juego hay que comprarlo Si utilizan mi código Que está ahí en la descripción Y si no, pues código JohnMoloco96 Al momento de pagar Yo recibo una parte de los beneficios Y eso es lo que estoy utilizando para los sorteos y todo eso Así que no olviden Código JohnMoloco96 en la tienda de Fortnite En todas las tiendas de estos que vayan a jugar Pues se está tardando un poco Ahí estamos El rey de la colina Vamos a jugar en contra Así que soy nivel 1 Esto va a seleccionar personajes Voy a ir a por Este está leyendo una biblia ahí extraña Esto es un mexicano extraño Una japonesa loca Voy con este Voy a irme Especialista Voy a irme especialista Vamos a permitir el acceso aquí Que esto está Trolesco Está cargando el nivel Vamos a ver que tal Porque la verdad Les soy sincero Es la primera vez que abro el juego Literalmente lo descargué anoche Y puede que esté muy bien Que se haga directo de este juego Así que vamos a echar un vistazo A ver que tal Como es Con la diferencia Con lo nuevo Ok Captura el objetivo A ver Hay enemigos por ahí Hostia What the fuck Acá hay enemigos Revive en un segundo Ah si si Bueno 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 Ok ok Bueno pues casi nada ¿No? Vamos a mantenernos juntos ¿No? No 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 Tu equipo capturó el punto Tu equipo ha tenido la lead Tu equipo ha tenido la lead 10 1 No 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 Hay otro más Hay otro más Hay otro más Hay otro más Hostia Cuento Ahí estamos Cástramos el punto Bien, 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 bien Esta arma no es... Esta arma no es... ¿Cómo se dice esto? Aquí está Ahí va uno, ahí va uno Me gusta el arma, pero... Podría ser mucho mejor Muerto Muerto Ronda de zombi, ronda de zombi Matete juntos, juntos, juntos Zombi a la plaza, chicos, venga Venga, 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 venga Uff, corre, 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 corre No, me mató Ah, cae un sniper Lo van a matar Lol, 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 lol Esto puede estar muy bueno No, lol, ¿qué es esto? No, lol, ¿qué es esto? No, 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 corre, 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 corre Arma pesada, lista No, 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 noooo Estoy overloadidado Venga quedo Ayúdame, 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 ayúdame Vamos a ver si lo mata Me gusta, me gusta Me gusta lo que estoy viendo El arma no me convence mucho No sé cómo cambiar de arma Ok, aquí tengo la escopeta Aquí tengo la escopeta Que aparentemente es muy buena ¡Tiene la escopeta! ¡Cambia de arma, cambia de arma, cambia de arma! ¿Cómo se tira la granada? Con el botón del medio. Muerto. Tengo esta entrada cubierta, no voy a venir por ningún lado. Cuidado. Cuidado. ¿No puedo subir por aquí? Me está gustando un montón este juego. No sé cómo cambiar al arma especial esta ni nada, pero oye. Me está gustando un montón y esto que solamente es la parte del multijugador. Muerto. En el hospital, en el hospital, en el hospital. Corre, 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 corre. Corre. ¡Uh! ¿Qué hace, loca? Una bazooka. Se le va un poco de las manos, ¿no? Muerto, muerto, muerto. Venga, 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 venga. Cabeza, 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 cabeza. Apunta la cabeza. Oleada completada y tenemos la zona, ¿no? Estás muerto, compa. Muy bien. Captura el punto, captura el punto, captura el punto. Vamos a capturarlo, por lo menos. Unos segunditos extra para llevarnos los bonos. Y vamos a la próxima zona. Uh, nos movemos, nos movemos, nos movemos. Lo que no sé es cómo sacar la nueva arma. Aquí estamos. Esta es la mega nueva, la arma mía legendaria, por decirlo de alguna manera. Point contested. Point contested. Yo juraría que le pego un tiro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la victoria ya. Esto me está gustando un montón, loco. Esta partida me está gustando, este juego me está gustando un montón. Me voy a pegar un viciote. Me parece que vuela un viciote interesante, ¿no? ¡Ya! ¡No hay granada! Muerto. Tu equipo está ganando. Nivel de ruido crítico, ok. Así que... Ahora... Están... No, 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 no. Muerto. Muerto. Incoming Swarm. Se está bien, está bien, no hay problema. ¿De dónde vienen? ¡Estoy reloadando! Una pesada lista. Madre mía, esto es una locura. Ese es el problema, ese es el problema. Que sea. Bueno, 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 bueno. Uy, no, 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 no. Esto es una locura, pero... What the fuck? Me matan los zombies. No, 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 no. Esto es una locura. Me está gustando un montón, pero un montón, un montón. Un montón. Están tomando este empenaje. Están ganando el mal. No, no, no. El punto contestado. Tu equipo capturó el punto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, porque puede venir muy bien. Un punto de caución imminent. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No importa la asistencia! Nos llevamos en una asistencia. Me gusta esta arma, pero no... No me gusta que no sea automática. ¡Así que... ¡Nos perdimos! Hay otro más por acá. ¿Puedo? No. Por aquí no. ¡Captura! Ok. Nos capturaron el punto. Muerto. Tenemos el punto. Eso es un... Masking gas. Qué cosa más extraña, no? ¡Epa! Cuidado ahí arriba. Cuidado ahí arriba. Del hospital, sal de aquí. Sal de aquí joven, sal de aquí. Uh, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Uh, corre, 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 corre. No, no, no. ¡Venga, venga, 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 que lo tengo. Venga. Ahí estamos muertos. ¡Bien! ¡Victoria! Sí señor. Muy, muy... Me mataron los zombies. Cuanto dicen nueve muertes y nueve kills. No está mal. Vamos a ver los puntos, cómo funciona todo, para subir de nivel y todas esas cosas. Y si les gusta la partida, les gusta lo que ven y quieren que haga directo. Quieren que... ¡Madre mía, que son mis más feos! ¿Y quieren que traiga más de estos? Por favor, me lo hacen saber, que a mí me está encantando muchísimo el juego. Mira, me subí de nivel, era bastante básico. Bonificación de rendimiento, no está mal. Explosión rápida, que asumo que es que la granada explota más rápido. Esos son puntitos para comprar cosas, supongo. Ok, no, no. Vamos a salir. De la colina. Especialista, quiero cambiar el arma. Y vuelvo a la pregunta. Pero nada, chicos, lo vamos a hacer por aquí. Espero que les haya gustado esta primera partida del multivugador. Si les gustaría que trajera esto más a menudo, por favor, déjenmelo saber. Y hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.